Marta Isabel Bolaños no ha podido negar la afinidad que siente hacia Juanda, este chico, paisa joven, que ha llegado a robarse las miradas de todas las chicas en la casa de los famosos Colombia 2024. Primero tuvo un leve acercamiento con Isabela, la cual se armó una película, pero parece que ya se le acabó todo porque ahora está enfocadito en Marta. Ayer pudimos ver una escena que llamó mucho la atención y fue que Marta le pidió que le ayudara a maquillarse antes de la fiesta galáctica de Máfee. Esta le puso su pecho para que este le escribiera te amo me amas y a Marta en el confesionario se le vio bastante emocionada que era según ella el momentico para aprovechar y tenerlo ahí y sentir cosas bacanas por él. Lo cierto es que Juan David tampoco le es indiferente pues este dijo que estaba abierto a que pasara lo que tuviera que pasar y además ha manifestado que le gustan las mujeres mayores y además le acuqueteó a Marta, ya le dijo que tiene cuerpo bonito, ya le dio un piquito. Pero cosas irán pasando, habrá más señales dentro de la casa de los famosos acerca de estos dos. ¿Será que esta relación prosperará o no? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios qué opinan de esta relación con tanta diferencia de edad entre Marta y Juanda en la casa de los famosos.